2 3 4 4 5 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 19 20 ¿Y qué tal te vas? Pues nada, yo trabajo No, allá se trabaja también El vez mañana me avisan Ah, vale Tal vez ¿Y mi hermano? ¿Dormiendo como siempre? No, no, se fue a pasar con los amigos a ver a aburrir a un muchachito A aburrir, él no quiere agarrar nada para ir a trabajar y ya es un hombre Si él está chiquitito No, él no puede No, nada de eso, él no puede ir a trabajar todavía y él tiene que divertirse Tiene que disfrutar de su niñez Gran mantenido y de hecho que yo estoy mantenido Si vos sos el mayor, tenes que ver por él No mamá, tiene que trabajar No, nada de eso Todavía no A usted estoy de acuerdo, ayudarle porque es mi madre, tengo que ayudarle a sacarla adelante Pero es mi hermano, me puede ayudar Yo con gusto le ayudo Le doy tu centavo Es que tienes que darle Pero lo que pasa es que él no se le busca por ayudar Está chiquito, es un niño Ya hace tiempo No, el aburrido estaba y tenía que ir a la defensa con sus amigos A libertina, ellos eran casi de amigos que tienen yo lo he visto, usted por qué aquí en la casa pasa ¿Estás acusando? Si usted supiera lo que habla de ese niño No, él no anda No, él va a solo a platicar con los muchachos Pero yo que si ando revocando a mi es que me agarra aquí Es que solo hablando mal de muchachito para atrás Es que yo no sé por qué hacen Porque ya me cansé mamá Ya me cansé de mantenerlo Es que te has cansado De trabajar Mira, mi muchachito no te hace nada con el terreno adentro No, mire yo A ver si se va a trabajar, ahí se acaba tirando ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo nada malo? Es que es mejor ya, ni le digo nada mamá Él hay un dolor de cabeza Usted se ha acusado tanto a tu hermano hombre ¡Qué carita! ¡Ay, ya era hora que viera! ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡He estado con ganas de una goma bosqueta! ¡Ay! ¡Solo con ganas tengo vomitado! ¡Decatarte el pollo, no seas aragán! ¿Traíste el alivien siquiera? Aquí te lo traigo, compadre ¿Quieres sacarte el traguito, pues? ¡No molestes! ¿Y eso para qué lo trajiste vos y viejo? ¡No me lo voy a tomar! ¡Te voy a traer un trago! ¡Este está alivian, mira compadre! ¡Ay! ¿Eso para qué me va a servir vos? ¡Ay hijo vos! ¡Mirad! ¡Échelo, échelo! ¡Échelo! ¡Échelo! ¡Y me queda esto! ¡Esto nos va a servir! ¡Este volado es caro! ¡Lo vamos a ir a vender! ¡Ahí lo tenía! ¡¿Y quién crees que te va a comprar eso aquí vos! ¡Esto ya vas a ver! ¡Mirad! ¡A la maitra! ¡A la que le vendimos la gallina caldilla! ¡A ella la vamos a vender! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esa maitra! ¡Esta otra! ¡Esta otra es de perlas! ¡De veras van! ¡Ah! ¡Pero! ¡Hoy si vamos a tomar finolos! ¡Unos doscientos dólares los menitos compadre! ¡Vamos a tomar si quieres! ¿Qué doscientos? ¡Unos trescientos le vamos a pedir a la maitra! ¡Es que esto es de perlas! ¡Esto es caro! ¡Por eso vamos! ¡Vamos! 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 ¡Esta goma que andaba me pude quitar! ¡Ey! ¡Mira bebo! ¡Un dólar be! ¡Maroto be! ¡Pago tus tragos! ¡Guardalo que ha... ¡Vaya! ¡Te hallaste mas hay que esa pulsera de dos coras que fuiste a vender! ¡Cuérdes perlas que doscientos pesos! ¡Ah! ¡Quiero tu trago! Ahí si hay. Ahí si hay. Eh, pues ya no hay. Ya no hay. Ahí había. Ahí. Ahí. Uy si, me puse una buena. Uy si, me puse una buena. Yo me voy a mojar la cabeza. Yo no aguanto ya. No, yo. Ay, espérate, me espiné, bo. Ay, espiné aquí. Ey, bo. Yo no aguanto, bo. Yo no voy para la casa. Y mi hermano. Mi hermano va a llegar, bo. Ya te vas. Y el dolar que te dices, ay pues, ande a comprar este otro. No, no. Eso va a ser para mañana, para la goma. No seas loco, pensé en otro día. Yo, yo me voy porque mi hermano va a llegar. Y ahí va a estar con cosas de estos locos. Y, y. A ver, no le das caso. Mira, vos lo que hacés otra vez. Compraste algo más. Una refi o un televisor. Vájale esa maitra. Y vos seguís con lo mismo. Seguís con lo mismo. Deja de molestar, mi ofi. Si, yo pensé que era de. Eran perlas voladas. Dos dolares. No, yo jamás. Estras locas. No, no. O sea. Deja de venir a la calle. No. Este. Ahí te vas a quedar o te vas a ir. Yo me voy. Ay. Aquí me voy a quedar un ratito. No voy. Vamos. Ahí lo vemos mañana. Oíste. Ah. Cuidate, oíste. Ay. Ay, mía. Ay, mía, mía. Ay, mía, mía. Uh. Y, guía. Beban a las mamacetas. No sé si voy subiendo o andando. Y, guía, guía. De borrache perdido. que bonito canto compadre hijo no se si vengo llegando o voy saliendo la verdad que te pasa hijo que te pasa hijo hola mamita chula yo si te quiero si quieres ser fuerte mira que el calentino que te hizo daño mira que el calentino busca trabajo borracho 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 abastado mira que el calentino que le va a dar cuenta ya mi hermana que hace el hijo que tenes siempre seguia recusando mira a ver que le hizo daño que comio yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero y es que vos por que estoy diciendo eso borracho abastrado mira es que vos siempre lo has defendido es que no miras que esta enfermo las puntas que andas y además les voy a tomar mirame te voy a decir algo voy a caer allá en la calle estoy montado borracho y y se ha tomado un poquito es frío es de la cama verdad mira crees que viene a la no es que sí te ayuda a mirar para dentro y 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